de la novela titulada las voces y las piedras que se va a presentar mañana en nuestra capital el autor un palentino a sier aparicio una obra ambientada en la palencia del siglo XIV así era aparicio muy buenos días buenos días qué tal estamos bien no bien 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 nos estamos recuperando de algunas pequeñas cocinas de nada como digo yo sí nada una pequeña operación de rodilla pero bueno me dijo a sier oye esto hacerme lo rápido que el viernes tengo que presentar el libro y sobre todas las cosas el libro el libro porque qué se siente verdad algo especial cuando no termina un libro a sier pues sí la verdad que sí porque es un proceso largo un proceso largo y cuando uno lo ve ya en papel y ve lo bonito que ha quedado pues pues sí es como que respirar y ahora viene el segundo proceso que es que te lean claro te van a leer te van a leer porque no es tu primera novela no no tengo una anterior también es bastante reciente la publica hace tres meses o así que es sobre alonso berruguete la espada sin cel se llama qué complicado está el editar el publicar hoy día sí está difícil porque bueno pues en principio muy pocos apuestan por ti lo primero que te preguntan los editoriales no sé si eres conocido o no y de cómo me van a conocer claro efectivamente es un poco la pescadilla que se muerde la cola bueno naciste en baracaldo en vizcaya pero has estado toda la vida aquí en palencia prácticamente no sí sí toda la vida menos un añito el primer año de bebida además todo aquí en palencia bueno la pregunta de rigor así vamos a recordar mañana viernes 16 de marzo en la casa junco calle mayor 33 a las 8 de la tarde todos los que quieran hasta arriba se va a poner hasta la bandera para asistir a la presentación de las voces y las piedras de qué va exactamente como preguntan los niños y de qué va pues mira yo creo que es una novela que a la gente que somos de palencia nos va a gustar porque yo es lo que he intentado es una novela que he hecho con cariño pues retratando nuestras raíces no y nuestras tradiciones la palencia medieval y es una novela muy coral que cuenta pues pues muchas historias juntas no hay un solo protagonista y que se marca un poco pues en la época esta en que en que pues somos asediados por los ingleses y las mujeres defienden las murallas entre otras cosas cuento muchísimas más cosas pero pero bueno uno de esos uno de los episodios es ese hay algún personaje vital en la historia bueno hay una hay un sí por decir alguna hay una familia no de de la trama un poco la trama y sí sí pues bueno la historia parte en montiel que es la batalla que digamos da la victoria a los trastámara a la dinastía de los trastámara aquí en castilla y es donde mueve pero primero el cruel y a partir de ahí pues aparecen diferentes personajes hay una familia que es la digamos la principal que son los martín que bueno pues el rey les concibe un señorío el señorío de tariego ellos son de dueñas y a partir de ahí pues ellos también intentan enmarcarse en el centro de del poder comarcal que es la ciudad de palencia no y bueno pues luego ahí aparecen pues todas las luchas y ambiciones entre entre el clero entre la nobleza los los mercaderes aparece mucho el tema de la lana que era algo que nutría palencia mucho en la edad media no los gremios etcétera intentó retratar pues cómo era la ciudad y bueno pues pues con con una serie de tramas que yo creo que va a gustar al lector porque este libro esta novela como surge te levantas un día por la mañana y dices uy lo tengo las voces y las piedras no es tan fácil pero bueno así que sí que hay un poco pues un un primer impulso es decir a veces escribir no pero luego pues hay un trabajo bastante grande de documentación de lectura porque esta pues porque me gusta palencia porque amo mi tierra y me parecía que a veces no nos creemos pues que aquí ocurrieron cosas importantes y que bueno que no todos no los grandes sucesos suceden en madrid o marcelona o en londres en parís en palencia en aquella época pues tuvimos una boda real tuvimos cortes tuvimos pues muchas cosas no y yo quería que la gente de palencia pues se sintiera más de aquí y que cuando vayan paseando por la ciudad o cuando vayamos paseando por la calle mayor o por la plaza mayor pues nos imaginemos un poquito no que como era has dicho que querías ficción sin herir a los estudiosos si 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 novelista no es historiador eso es no no soy historiador porque seguro que bueno yo en fin con todo el respeto a los historiadores yo creo que eso es un tipo de libro no pero claro el novelista es otra cosa es otra cosa y puedes coger cosas valga la redundancia de de vale pues esto es histórico pero yo lo adorno incluso lo cambio un poquito por qué no exactamente porque no y es que eso no es exacto mire usted si yo lo que estoy buscando es que la gente se entretenga claro lo que pasa que yo también he procurado lo otro sin herir como tú decías herir a los estudiosos de la historia no es decir no me parece bien que yo creo que bueno es una crítica que hago pues se lleva bastante no lo de coger cuatro datos históricos y a ver cómo arreglo yo aquí una historia y a veces cometer errores anacrónicos o exacto no yo sí que quería pues hilar fino pero lo que tú dices no deja de ser una novela y ficción no entonces aunque aunque es una ficción he intentado hilar fino y que no equivocarme en cosas grandes no y que sirva un poco de crónica también para la gente de palencia de lo que fue aquella época no se lo pierdan las voces y las piedras la última novela de asir aparicio que se presenta mañana viernes no hagan planes 16 de marzo en la casa junco en la calle mayor 33 a las 8 de la tarde que van a pasar un rato agradable y además se llevan ustedes a casa una novela que les va a entretener pero maravillosamente así de aparición muchas gracias y mucha suerte julio me permite recordar a la gente pues que lo pueden comprar por si no pueden asistir a la presentación que lo pueden comprar en las librerías de palencia en burgo en amarilla y en el momento está ahí pues bueno pues nada que se animen que se animen que además tiene un precio económico así era un fuerte abrazo gracias hasta luego adiós